Katy García salió ayer en conferencia de prensa a remeter directamente contra Shirley y Arica. ¿Qué le dijo, señor director? Parece que hubieran nacido para ser enemigas. Y es que después de que Katy García juró no mencionar más a Shirley y Arica, decidió volver a la carga. Es que esa chica trata de ser feliz y no puede. Entonces es un poquito envidiosa porque habla, habla de todo. Porque en realidad todo el día habla de todo el mundo porque creo que ella no puede ser feliz sola. Creo que ella no puede ser feliz sola. Hay que darle un poquito de cariño, creo. Todas las cosas que yo tengo me las he comprado yo. Y así me siento mucho mejor que alguien me esté regalando algo. Y después me he dado, yo te he regalado esto y por esto, boquita apada. Y bueno, ya sabemos lo que continúa. Entonces es mejor así, me compro mis cosas y me siento más tranquila, ¿no? ¿Eres una chica desinteresada? Yo sí, obviamente. Un buen artista canta, baila, actúa, anima. ¿Ella qué hace salvo de fila? ¿Y qué es ella? ¿Y qué es ella? Cuando un día cantes de verdad, cuando un día actúes, cuando un día no sé, y no solamente te muestres en una pantalla desnuda, ahí hablamos. Ahora que la justiciera dedica su tiempo a su nuevo novio, el popular Pollito Pío, Katy no perdió tiempo y le lanzó su veneno. Pero espero que esta vez le dure y no la dejen, pues, ¿no? ¿Que la recalaste? Claro, porque creo que el chico corre a los maratón y no quiere tenerla en la mano. Qué bueno, ¿no? Si ahora está enamorada, de verdad, en los éxitos del mundo. De verdad, en los éxitos que la vaya súper bien. Espero que esta vez sí le dure y no la dejen, pues, ¿no? ¿Hasta que un ampai lo separe o una amiga lo separe? Esa es la de ella, pues, todos somos hasta que a la ampai lo separe. Ella es hasta que una amiga lo separe. Esperemos que no. Ahora que todos tenemos que irnos afuera del país para buscar un novio, pues, por eso que yo también paro sola. Paro sola, porque todos ya han estado con Shirley. Imagínate, ya mejor estamos solas, porque después sale diciendo que todo el mundo está con su ex. Pero esperemos que esta vez sí le vaya bien, pues, ¿no? De ahí no salen algunas cámaras desmayándose ni llorando, o sea, esperemos que esta vez sí le vaya súper bien. Antes de perderse por las playas del norte, Shirley se había acordado de la toñita del RIMAC, dejando entrever que ella se compró un carrito con la ayuda de algún auspiciador. Tendrías que tener trabajos extras, ¿no? Como ella baila y desfila, entonces, bailar por un lado y por el otro lado desfila, entonces ya... Yo no tengo por qué ser madrina de nada, o sea, en realidad poco o nada me importa que se dé a comprar un carro, no tengo por qué felicitarla porque no es una mía mía, como para decirle que es chévere. Motivo suficiente para que Toñita arremita contra su enemiga favorita, comparándola con un roedor. Esta chica, que nadie la puede apagar, todo el día hable, cae espesa, entonces ya tengo que salir un poquito para que esta muchacha se apague un poco, pues, porque ella habla mucho, porque no sé qué se cree, la verdad. Ahora, ¿tú la calmarías con un extinguidor para que se apague o con un insecticida, como has dicho muchas veces? No, es ese polvito que hay para... le dejas así, o su quesito con su maderita así, para que la aplaste, para la cabeza, aunque tiene un cabezón. Uno consigo como para matar a las ratitas, pues. Además, Katy se burlaría de las interminables juergas de la chica realidad. Por cierto, ¿será posible que alguna vez la ex Churrita y Shirley vuelvan a compartir el mismo escenario? Y me llamaron, no quedó inconcluso eso, pero no sé qué habrá pasado, pues, ¿no? Si se arrugó o no arrugó, no sé. Yo estoy preparada para cuando quieran, cuando me llame. Al final yo voy a trabajar, yo no voy a darle mi bendición ni a limpiarle la pasarela. Entonces, este... ¿Tú crees que te tiene miedo? No sé, pero que no se preocupe, porque yo... Voy a ser camberinos separados lejos de los baños. Bueno, claro, porque ya los antecedentes de Shirley Garica y Katy García en los baños no son precisamente los mejores. Más retorno, por favor, Walter Coronado o... ¿Quién más puede estar? Lorenzo. Lorenzo. Quien esté, denos más retorno, más peso. Dos soles más de audio, por favor. Y escúchame. Ahora, que le he dicho roedor. No. Porque se parece aquí a cuál de todos. Sí, pues, roedor. Acá ella dice una muca. Una muca es más grande que una rata. Pero una cosa, se nota que Katy García otra vez necesita chamba, se le han bajado los contratos, porque ella fue bien clarita este año diciendo, yo no voy a estar en Dimi Diretes, yo no voy a hablar mal de nadie, quiero empezar una nueva vida, un nuevo estilo, no me voy a pelear con nadie. Le ponen el micrófono y ahora va a decir, es que me preguntaron. Claro, no. Igual de las dos partes. Ella obviamente cuando necesita cámara, al mejor estilo de todas las que salen a dar una conferencia, sabe contra quién tiene que arremeter, porque también si ella no habla de Shirley Arica, ella dice que no tiene una vida, pero ella también sabe perfectamente que lo que vende, que lo que la gente quiere saber es qué dice una de la otra, porque es conocida su enemistad. Gracias. Gracias. Gracias.